hola chicas hola chicas que tal como estais? aqui estamos en un nuevo video y voy a hacer este tipo de video charrilla sabes que te digo eh? me he metido en juegos de chicas vale y voy a jugar a este juego se llama from only to party de fea guapa yo que se no soy buena en ingles y ya lo sabeis y bueno vamos a empezar jugar hola a todos mi nombre es maura maura me gusta hacer deportes pero la verdad es que yo soy un poco de yo soy un poco comelibros me encanta leer y estudiar ya saben típica cosa de chicas osea los chicos no los chicos hacen bola sabes que te digo vale es que creo que le estas llamando a los chicos tontos pero bueno venga ese es james es un lindy es lindy popular ya estamos en lindy popular oh james es tan sexy oh james es tan sexy oh james es tan sexy hay que reírse lo que he dicho venga realmente me gustaría llamar su atención pero mira esa chica nerd con las gafas horribles también tiene aparatos se que patética osea el típica chica de instituto que la traga tan mal y se le ha muerto un chico y el chico se la trata tan mal osea que se vuelve guapa yo le pegaría una hostia pero vamos de no vamos es conseguir cantar la hostia que le voy a meter así toda la boca el resto de su vida sabes que te digo a ver a ver dice siempre se ríen de mi por mis aparatos y mis gafas oye maura que estas haciendo ahí charles viniste claro que si déjame ayudarte charles es que es que soy linda hombre es guapa no hombre no está mal eh al respecto es todo gracioso la chica no es fea fea ummm si claro y se pone rojo a ver oh ya entiendo quieres que el james se preste atención no de que te preste atención vamos no tal vez debería sacarte las gafas y le darte un poco osea otro tonto es un rubito de ojos azules o que se acaba yo si fuera la de juego le mandaría a james a tomar viento y con mucho el de con este me enamoraría o sería entiendes no digo que me guste el chico de aquí de juego vale bueno a ver es una buena idea haz clic de las gafas para quitarlas haz clic de sus ojos para ponerle una lente de contacto osea hay que poner esto esto la toalla no se para que sirve la verdad perdón la toalla si por que sirve una maceta la verdad no entiendo voy a esto venga a ver si las manchas uh uh la toalla ya se las ha secado y ahora que a las lentillas a ponerse lentillas vale vale no se valia ay mira como ripilus cuando alguien se pone lentillas oh ay mira como ripilus tío oh dios vale ya esta haz clic de sus dientes para quitarle los aparatos eh que hay que hacer vale que hay que pulsarle el el aparato en los brackets este aparato se llama brackets hay que quitárselo todo bueno es que le doy una vez y por eso le doy muchas veces porque es que no me lo acepta a ver que hay que hacer a ver que se quita el hilo este una cosa rara ahora hay que quitarle esto hombre chica pero si te hacen falta brackets pues te los pones no pasa nada hay gente que tiene brackets y es guapa no se supone que tiene que ser fea sabes los brackets no importan solo te ayudan a tus dientes madre mía es que de verdad la gente la niña es tonta espero que es verdad oh ahí esta james esa es tu oportunidad no la pierdas pero ve de una vez y la empuja espera vale chica chica esa es oye nada mal maura se ve tan maura se ve tan diferente que hizo con las gafas pero nosotros seguimos siendo más lindas que ella no obvio las dos son mucho más lindas me muero de ganas de verlas en el baile de graduación mañana de mañana de noche están llamas la chica es verdad charles si maura sabes que más puedo hacer para verme aún más linda déjame pensar un poco no me huyas eh vale ha vuelto bueno maura volví esta es mi amiga es una maquilladora profesional ella te ayudará a verte más hermosa para el baile de graduación de mañana por la noche que letras más chiquititas por dios no estoy tan cerca porque si no la cara la tendía aquí a ver hola maura veo que tienes una gran belleza por descubrir sigue mis intuiciones y descubrirás a todo el mundo deslumbrarás perdón deslumbrarás a todo el mundo madre siguiente este es como la mascarilla de esto para que esto para que vale no quitan los granos cállate vale ya se hay que quitárselos bien con esto esto para que para las cejas hay que peinarlas o cortárselas o lo que sea ahora hay que cambiarlas vale voy a poner este siempre me gusta este tipo ojos verdes no los suyos azulitos normales que me gustan venga le ponemos sombras no que vaya normal venga que vaya con un poco de colorite y el pintalabio pues rojo no que vaya a ver mucha atención unos rosita o no este normal y ya está vale el cabello ay que bonito los dos ese ese no está mal ese es muy raro lo hace mucha frente este es el suyo normal estoy por ponerle este ay se lo puedo teñir no el suyo a su color de pelo normal y ya está lo voy a enrear venga ay lo he vestido ropa de polleras ay se puede poner en color ay se lo voy a poner negra venga me gusta y más con esto no ay pues mira se lo podría poner con esto no a ver si está en rosa aquí rosa venga que es muy mona así me gusta así ay estos son vestidos pero para una de fin de curso no 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 a ver ay flores que monas le pega más esta venga no en el flor en la flor le pega más venga esos son los pendientes me voy a poner estos y de collar este no este ven no sé tío este ya está escudicado y se acabó nada más vale si ya si ya está lista haz clic aquí si ya estoy lista venga estoy lista ahora que me fijo tío tiene las tetas muy no tiene como la raya más arriba me parece que da igual déjalo a 10 y los zapatos no se los pueden cambiar es que no me convence mucho me cago en de igual venga ir a la fiesta wow mírala quién es esa chica es tan elegante es tan buena venga a ver es que estaba viendo una cosa en el móvil por eso no he leído venga tío bonita quién es puede ser maura ni de broma maura eres tú estás tan james estás tan linda maura esa muchacha se parece a mí a la del fondo una rubita de gafas bueno y eres hermosa tan distinta al usual ahora te llamo la atención verdad es que son todos unos ahora claro a ver ahora depende del chico vale porque la típica adolescencia los chicos empiezan a ligar no se empiezan a ligar a cualquier chica guapa que vean pero también por el aspecto sabes apenas le importa mucho puede haber calla algún chico adolescente que no le importe el aspecto físico y si no por su ser por su forma de ser pero es que hay muy pocos hay muy pocos siguiente venga oh la estás mi oh la estás mirando te vio espera la conoces a ella no tal vez sea una de mis fans es tan fea mira esas gafas y los aparatos espantosos ja no sé si como iba ella capullo mierda perdón por lo que he dicho toma toma es que esto es lo que hay que hacer por capullo mierda ala esto te lo mereces solo te importa el aspecto físico no chica pégale otra hostia y que se quede bien marcar esa es maura no wow maura que paso tendría que haberme dado cuenta a james solo le importa la belleza exterior de una chica ¿ves? si es que es un capuchete sin embargo el rubito este le debe igual maura comer antes y de bueno con ella es tan diferente a ti charlie uuuu es que a veces los mejores amigos siempre acaban de novios o sea a ver si estáis comentando en todas las películas o series o lo que sea siempre los mejores amigos acaban de novios o sea chicas chico acaban de novios siempre siempre estas ahí para mi puedo o no se algo si como ser tu novia uuuu la se ha puesto rojo uuuu venga y dime que hay besito 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 mierda claro que puedes felicitaciones ¡Felicitaciones! El que se ha puesto rojo. Yo quería besito, pero bueno. Bueno, chica, vamos a ir dejándolo por aquí. Podría haber habido besos, pero bueno. Da igual. Me convence la historia. A ver, esto tiene su propio refrano, su propia historia. Los chicos en la institución, nunca tengáis un novio que es siempre o alguien, un chico que os guste. Solo que a él le importa el aspecto físico. O sea, ¿vale? Eso no es bueno. Porque no importa cómo eres. Solo no importa que estés guapo, por ejemplo. Te caes o te haces daño. Te vas a ignorar. Porque eres muy fea, ¿vale? ¿Entiendes? Te vas a ignorar. O sea, que es mejor el chico que te quiere desde el principio. Que te ha ayudado. Y que no le importa el aspecto físico, sino como eres, ¿sabes? Así. Y bueno, dale like si os ha gustado el vídeo. Suscribíos a mi canal. Y si no lo habéis hecho, os invito. Y bueno, adiós. Muchos besitos. Adiós. Adiós.